¿Dónde vas, don Mauri? ¿Del niño que le hace? Del Oxxo. ¡Mire, Mauri, mire, mire! Hemos recibido una linda... Sí, aquí, al final del video, voy a dejar las personitas que nos trajeron. David y Corina. David y Corina. Gracias por haber visitado el Day to Day de Day. Y mire, Oxxo, mire, ya tenemos una cosa del Oxxo. Sí, muchísimo. Sí. Ay, muchísimas gracias. Ya nos vinieron a visitar y nos trajeron. Mire, este paquete tan precioso, pero muchísimas gracias. Me siento feliz y contenta. Todas las personitas que se dejan ver con nosotros, los podemos conocer y tenerlo en nuestra memoria. Nos visitaron en el 2024. Y le damos gracias a Dios. Le damos, pero, todas las gracias a Dios porque, vaya, Dios pone la gracia en las personas y las personas vienen y traen cosas quienes somos nosotros, pero gracias porque Dios así lo tiene estipulado. No es fácil, no es fácil. Y yo lo recibo en el nombre de Dios. Así es que sí, no es fácil venir y pasear y conocernos. Con eso basta y sobra, pero que se, que traigan ellos la delicadeza de buscar en un lugar. ¿Qué huevo? Fueron a comprar a otro lugar. A comprar a un lugar y traernos un recuerdo, pero vamos a abrirlo, mi gente. ¿Calmadito, vamos a abrir? ¿Una talla L? Ese, la vamos a mostrar que va al talco. Ah, de Indiana Jones. Mira, ve, no está en los United States, venga, pero ya tienes tu camisa. Ajá, pero ahí dice, Maury, ve. No, pero puede ser Riven, venga. Sí, sí, pero no, lo que quiero ver. Acá no me prestas tu ropa, Riven. Ah, sí. ¿Viene otra? Si quieres que te la apreste, te la apreste, Riven. ¿Cuál? Mira. ¿Por qué no te peleas? Eh, paradinita dice, mire, ve. Ay, qué lindo. Es como una sombrilla para hacerle así. Ajá. Vale, vamos a ir. No, 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 no la abramos. Miren esto, ¿qué dice? Eh, de la película esta también. No, de Star Wars, eh. ¿Riven? Ah, pues esta es suya, Lina. Ah, pues una de estas es mía, ajá, Riven. Maury, espéreme. ¿No trae? Dina. Ay, qué bonita. Este es suyo, Riven. Ajá, este es Riven, el Riven dice. Ajá, vamos a ver. Ah, viene que es colores de mujer. Colores de mujer, aquí dice aquí. Vamos a ver. Ya estuvo, muchacho. Ah, no. Aquí tiene que venir. ¿Por qué está? Si mi boca no lo dice, mi cara lo dirá. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Vamos a ver. Dice, dinita, toallas para secar pelo. Ay, qué bonito. Miren qué detalle, Mauricio. Vamos a ver. Para dinita. No. Para enjuagar el arroz. Qué bonito. Muchas gracias. Vamos a ver, vamos a ver. Yo pensé que era un casco. ¿Un casco? Así parece. Dinita. También dice dinita. Ah, porque estas dos camisas son mis. Ah, vale, pues espérame. Vamos a ver. I will do it. I will do it. I will do it. Ah, tomorrow. Lo vas a ver mañana. Ah, tomorrow. Wonder. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Miren, Mauricio, cómo pone, que ya fue vendedor de ropa. Vamos a ver. ¿Qué es aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Ajá, sí, por allá pones. ¿Por qué se mira? Mira, a ver. No, vamos a ver. Ajá. Después te pones ahí, Diri. Vale. Miren, ve esta otra camisita que nos trajeron nuestros visitantes. Muchas gracias, Corina y esposo David. Vaya, Mauricio, ¿cómo es? Novio, Diri. Novio. Ah, novio. Sí, sí. Son novios. Ah, vale, vale. Son novios. Vaya, miren, miren. Vamos a ver qué dice aquí. No va a ser que traiga el nombre. No lo trae, no lo trae. Qué colores más bonitos. Qué camisa, Diri. Ay, qué preciosura. Qué lindura. Está bonita. Gracias, Corina. Muchas gracias. Y esposo. Vamos a ver. Una crema de Victoria's Secret. Ay, huele rico. Eh, viene, eh, dice. Vamos a ver, trae letra. No, trae letra. Separador de llamas. Ah, de yemas de huevo. Mira, Mauri, pensé en eso porque usted siempre ha dicho que quiere las claras nomás. Sí, vamos a ver. Y esto es, miren, para la secadora y la lavadora. Para que no le pongan los trapos. Ah, para los trapos. Mire, usted cree usted, Mauri. Y cree vos, Riving, cree vos que no es un privilegio, una gran bendición. Uno de personitas que solo ellos nos conocen en video y nos traigan tantas cositas bien lindas, Mauri. Y, Riving, ¿qué opinan ustedes? Mire, una gran bendición de Dios que recibimos el año pasado. Y este año no es un día. Ahora, Riving, anda vos. Anda a recoger tu camiseta. Anda a agarrarla. No, es que son tres camisas. Sí, son tres camisas. Pero puede agarrar una indiana, John, Riving. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Mil gracias por todo. ¿Puede creer que esta película viene ahorita, Mauri? Ah, sí. Viene ahorita y lo que ya tenemos. Y ya tenemos para ir al cine. Ya tenemos la camisa, creo que. Creo. Creo que sí. Ajá, y yo le voy a preguntar ¿para qué voy a ocupar este? Aquí dice, espérese. Para taparlo. Para tapar... Espérame. Para tapar comidas por moscas. Como nosotros vamos al rillo o nos ponemos a cocinar aquí es como un... como un... como un... este... ¿Cómo hay? ¿Colador? Sí. Ajá. Así es. Qué bonito. Bien, bueno. Y pienso en todos nosotros. Traer, Riving, ¿entendés? Y ellos vienen desde California, Lina. Desde Los Ángeles, California. Ajá. Desde California, mire. Ajá. La verdad, la verdad, honestamente, Lina, estamos, pero tan maravillados, tan maravillados que las bendiciones no han parado, Lina. No, madre. No han parado. No han parado. Y cómo sabe la talla de uno, Mauro? Mira, esta camisa que me voy a trabar aquí trae botón, pero yo me la estoy san pardo. Mira, mira, para que vea que me la compró. Pero es tu camisa borrida. Mira, mira. Mira. Mira, mireme. Cabalito me la compró. Mírame. Ay, no. Muchísimas gracias. El color precioso. Es para ir a una boda, Lina. Ay, una elegancia. Pero todo, tengo que botonármela todo, obviamente. Pero yo... Uy, le quedó. No, date vuelta, Riving. Date vuelta. Ah, pues y cabal le quedó. Ajá, ahora me dite una indiana. La M, la M de Indiana o la L? La L mejor que se mida, porque ahora la L no se queda. La L me dite. Entonces agarra vos la M de Indiana, Riving. La L que yo agarre. La XL agarra. No, es la más grande. Esa es la L. Esta, mire, 15L. Ah, puedes agarrar. Vamos a ver. De los cómics. Me encanta, me encanta la, 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 como se llama, la, la tela. De caba, está muy, está bien preciosa. Mira. Ay, cabalito hizo. No sé. Qué bonita. Uy, cabal le queda. Ah, vaya, una es M, este es M y este es L. Le quedan M y L. Ajá. Y ya tenés para... Mira, Mauri. Ya tenés para ir a plantear el río, Riving, porque las únicas salidas que tenemos es para ir al río. Allá en el río, mira, si siquiera las piedras. Ay, en las tardes que sale la moto ahí para arriba a buscar chicas. Qué bonito todo. Y sus camisetas, Dina. Están las camisetas. Esas son de mujer, Dina. Están las cositas, sí. Están los cositos para hacer, para los utensilios de cocina. Está el otro cosito. Muchísimas gracias, de verdad. Se lo agradecemos de todo. Esa camisa le queda a Riving. A mí me encantan las camisetas también. A Riving creo que le queda, Dina. Sí, le queda de gel también. O usted también. De mujer, no, por las mangas. Es de mujer, Dina. ¿Crees que es de mujer? Bueno, pero usted le mandó cuatro, Dina. Bastante, Dina. Sí, sí. Ay, qué linda, Corina. Muchísimas gracias. Ay, sí, mira. Cómo has cambiado, Dina. Ay, qué bonita me queda. Uy, uy, uy. Me salen las tripas. Lo bonito, lo bonito. Ay, todas me quedan. Espérate, Mauri. Vamos a medirlo. No, pero le damos gracias a Dios, Dina. Muchísimas gracias, Corina, y su esposo, David. Gracias por haber venido a visitarnos, tomarse el tiempo. Porque venían desde, ay, Chaparrastique, desde el Chaparrastique de San Miguel. También le quedó, mire. Ay, sí, bien bonita, Mauri. Todo, muchísimas gracias. Nos ha quedado bien bonito, precioso. Y de verdad le doy gracias a Dios porque sin conocernos, vinieron ellos. Entonces, cruzaron montes, montañas, ríos, volcanes, mares. No, no, y el tiempo que ella ejecutó para comprar estas cosas. Sí, para comprar cara, detalle, todo. Y traerlas en el avión. Traerlas en el avión y separarlas otra vez. Ajá, todo está bonito para que me seque el charral, el pelito. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, qué bonito. Ah, sí, no. Ah, es de otro nivel, Dina. Ay, sí, que... Pero ¿sabes qué? Me gusta de todo, Mauri. Sobre todas las cosas es... Ah, no, si tiene un botón para botonarse, quizás, así, ve. Algo así. Ajá, pero lo que yo te quiero decir es, ¿sabes qué es lo más bonito? Que cada cosita que ella se puso a comprar es con el gusto de ella. Que a ella le gustó. Este color quiero vérselo a la Dina. Vaya, espérame. Ese color le quedó de ver a Riven. Ese color le quedó de ver a Riven. Vamos. Entonces, entonces, muchísimas gracias por todo. Feliz y contenta en nombre de Riven, de Mauri y mío. Gracias por todas las cositas que nos trajo. Muchísimas gracias. Bien agradecido. Gracias. Y bien felices y contentos por la visita que nos hizo. Un placer. Y primero Dios, pronto o cuando venga al país, vuelve a visitarnos y estén más tiempo con nosotros. Se cuida el saludito. Corina y su novio, David. Saludos. Vaya, Riven me dijo que quiere decir unas palabras bonitas a Corina y a su esposo David porque le mandó el obsequio de la camisa. En la suave tela que me abraza, un regalo de amistad, una camisa que al viento ondea, gracias a Corina y David quien me lo otorgan con marea. En cada hilo, un gesto de cariño, un lazo que une, un tierno guiño, colores que danzan, patrones que brillan en mi pecho reposa, como joya que brilla. Agradezco el regalo, más que una prenda, un símbolo de afecto que el alma enciende. Cada puntada, cada detalle, un tesoro en esta camisa, un vínculo adoro, con gratitud en el corazón. Lo digo por este regalo que tanto bendigo. Una camisa que más que vestir, siempre va a existir. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo, Riven! ¡Gracias!